Estamos aquí ahora con los muchachos, ¿sus nombres? Arely Jimena Estefany Josué Jesús Bien, vamos a hacerles tres preguntitas muy fáciles y muy rápidas de historia, ¿va? ¿De qué carrera? Ah, perdón, ¿de qué carrera son, muchachos? De turismo Turismo todos, ok, muy bien, va. Una pregunta de turismo. ¿Una de las siete maravillas del mundo que se encuentra en México? La pirámide del sol en Chichen Itza. Ok, sí es Chichen Itza, pero no es la pirámide del sol, pero muy bien, a ver, medio punto. Siguiente, primer presidente de México. No, no, no. ¿Ya lo tienes? ¿Ya lo tienes? No. ¿Nadie? ¿Nadie? Guadalupe Victoria, muchachos. Sí, es. Ok, siguiente pregunta. La de Cultura General, ¿qué se conmemora el 5 de febrero? ¿El Día de la Bandera? No, también es en febrero, pero no es el 5. No. ¿Nadie? ¿Quién sabe? La constitución, muchachos, la constitución. Mira, una de turismo, de gastronomía. A ver, a ver, platillo considerado nacional de México. Los tamales. Los tamales. Los tamales son de Zacatecas. Los tamales nos pusieron esas preguntas. ¿Nadie? Los tamales, pozole, Zacatecas. No, no, pero hay uno en específico. ¿Cuál creen? Uno que tiene color de la bandera de México. El mole. Tiene los colores de la bandera. ¿Cuál creen que sea? La cochinita pibir. No. El chile en hogada. Chiles en hogada. Muy bien, bueno, ya. Ya la libraron, aunque sea. ¿Vale? Ok, muchas gracias, muchachos. Gracias. Bueno, estamos aquí ahora con los muchachos de diseño industrial. A ver, denme sus nombres, por favor. Luis. Víctor. José. Misha. ¿Contra las mujeres? Andrea. María. Carmen. Mariana. Ok, les voy a hacer unas preguntas de cultura general. El primero que tenga la respuesta le pega a la mesa y entonces contesta. Si está mal, paso al otro equipo, ¿vale? Van a ser tres preguntas. Muy bien, la primera. ¿Qué se conmemora el 5 de febrero? Nadie. A ver, Misha. ¿La batalla de Puebla? No, ese es el 5, pero no de febrero, es de mayo. A ver, acá. ¿La constitución? Muy bien, punto para las mujeres. Ok, la constitución. ¿De qué año? No sé. Nomás pregunto día. Ok. Pues respondió mejor que ustedes, muchachos. La segunda. Año de la consumación de la independencia. Sí, cuando terminó la independencia. Cuando ya se proclamó México independiente. ¿1821? 1821. Muy bien, 2 a 0. ¿Qué pasó, muchachos? Tercera. A mí pregúnteme de autos. Tercera pregunta. Primer presidente de México. ¿Cuál fue Victoria? Muy bien, barrieron las muchachas. Ni modo, pues ganaron las muchachas de este lado, muy bien. Ni hablar, muchachos. Ahí estudienle para la otra. Gracias. 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 Gracias.